¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de, ya lo sabes, Inversionista de Históricos. El día de hoy, como dice el título aquí abajo, vamos a traer por fin a este canal un libro de George R.R.R. Este libro es El Caballero de los Siete Rectos. ¿Te interesó? ¿Te llamó la atención? Bueno, te invito a seguir viendo esta reseña para que lo conozcas un poco más. El Caballero de los Siete Rectos es un libro escrito por George R.R. Martin, el mismo autor de la saga Nación de Hielo y Fuego. Este libro tiene 358 páginas y viene de la mandón de la editorial Plaza y Hannes, además de que su formato estaba blanda con Solanas. Pero, ¿de qué trata esta historia? ¿De qué nos vamos a encontrar cuando lo veamos? Bueno, para contextualizar, existe dentro de la saga Hielo y Fuego, en la Nación de Hielo y Fuego, hay siete reinos en los cuales hay distintas disputas por el trono, y en base a eso, obviamente, existió en el pasado una dinastía que eran los Targaryens, que era una familia, que era simbolizada por el dragón, que existió una gran referencia a que ellos también poseían dragones, entonces ellos eran los reyes, hasta que un día hubo una rebelión y, bueno, ahí ocurrieron todas las cosas que pasaron en un jugo de trono. Parece que están penando. Ah, y aquí está. A ver, el juego de trono. Y este libro nos cuenta lo que pasó antes, o sea, 100 años antes de esto. Aquí básicamente la historia de un caballero errante, llamado DUNK, contextualizámoslo. Él antes era un escudero, y él acompañaba a un caballero errante, hasta que ese caballero errante se murió, entonces DUNK pasó a ser el caballero errante. Y él estaba solo, así que decidió que quería conseguir un poco de dinero, respaldarse como caballero, y participar en un festival de caballeros, en un pueblo. Entonces, él, en el intertanto en que trata de llegar a este festival, va a una cruzada, va a pasar la noche, y se encuentra con un muchachito, muy especial, un niño pobre, calmo, que le dice, oye, ¿sabes qué?, me gustaría acompañarte, le está haciendo cariño a su caballo, oye, ¿sabes qué?, me gustaría acompañarte, me gustó tu caballo, quiero ser tu escudero. Entonces, DUNK le dice, no, y ¿sabes qué?, no, porque él es un niño, y es muy peligroso, entonces él, en base a eso, se va, hasta que, después, cuando ya llega a este festival, se da cuenta que tiene la compañía de este muchachito, que está empecinado en volverse su escudero. Entonces, DUNK, de mala gana, lo acepta, hasta que descubre que este muchachito, que lo está acompañando aquí a su escudero, además de que era muy inteligente, muy listo, se da cuenta de que no es lo que él confiaba, lo que él esperaba, sino que tiene un secreto que lo hace muy, muy peligroso, que lo va a convertir en lo que él no esperaba. Entonces, en base a esto, se viven muchas aventuras, van desde DUNK, con la intención de llegar hasta la muralla, le ocurren muchas cosas, muchas batallas, en donde nos va a contextualizar muchísimo lo que pasó antes de Juego de Vuelos, para entender lo que va a ocurrir después. Esto es un libro que me encantó, sin duda las páginas que tiene, se me hicieron cortísimas, las 358 fueron nada, porque te tiene totalmente en vivo la necesidad de saber qué va a ocurrir después. Así que es un libro totalmente recomendado para todos los amantes de Juego de Tronos, de la canción Hielo y Fuego, de la serie también. Y si tú no leyes nada y no sabes nada de esta saga, también te invito a partir por este libro, porque sin duda va a tener una base mucho más sólida con respecto a lo que va a ocurrir después. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado esta recomendación, no olviden que pueden escribirme, cuando ustedes quieran, acá abajo en los comentarios, tampoco no olviden darle like, compartirlo y por sobre todas las cosas, suscribirse a este canal. Así que eso, también tengo otros libros de canción Hielo Fuego, aprovechándose les muestro que es Juego de Tronos, El Choque de Reyes y Tormenta de Espadas. Si quieren que se lo reseñen y podemos hacer una descripción mucho más profunda, no olviden que abajo en los comentarios me lo puedan decir. Así que hasta el próximo capítulo y saludos por su plaza. Que estén extremadamente bien. Chao.